Música Me caí de la nube que andó A veinte mil metros de alto Un poquito y que pierdo la duda Esa fue mi mejor aventura La suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Música Me atacó con su lindo beso Música 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 No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Música 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 Música